para hablar del fútbol comunitario, que también tiene que ver con esta historia de personas con adicción. Mauricio, ¿cómo le va? Buenas noches, Juan es mi nombre. ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda usted? ¿Qué nos puede contar de este fútbol comunitario, Mauricio? Bien, bien. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, nosotros somos el hogar de Cristo, que junto a otro, nosotros tenemos dos sedes, de Santa Marta y San Antonio Sur, y en este lugar tenemos chicos con problemas de adicciones, hubo, en un momento, funcionó un albergue, y venían de varias provincias, así que, ¿cómo se llama? Bueno, ahí se les da la comida, la merienda, y bueno, empezamos a ver cómo ayudar a estos chicos con problemas de adicciones, con problemas de estado de calle, bueno, de toda clase de problemáticas, digamos. Entonces, trabajar en red era muy importante poder sumarse a, ¿cómo se llama?, a trabajar y a ayudar entre todos, porque solo no podemos tampoco, así que, bueno, hoy en día estamos muy unidos, muy trabajando junto en red, digamos que, bueno, junto a políticas juveniles, estamos con varios, ¿cómo se llama?, instituciones, Casa Aquina, Casa Libertad, el Exumaraya, que hace siete años que ellos vienen trabajando fuertemente con el problema de la adicción. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches, Darío Lucano saluda. Bueno, hoy estuvimos, con Mauricio le contamos a la gente que estuvimos compartiendo ahí, bueno, por primera vez en nuestra escuela secundaria, 46 y Polterigoyen, formó parte de eso, y la verdad que ha sido una actividad hoy realmente, pero muy, muy buena, muy positiva, y en este caso, ¿no?, iniciar con esto, ¿no?, con lo que es un encuentro deportivo, tratar de interrelacionarse, interactuar entre los chicos, ¿cómo lo viste vos, Mauricio, hoy día en la mañana? ¿Fue muy positivo eso? Siempre, siempre, creo que es positivo, siempre, porque el chico, el chico que vive en el barrio, como decía, son muy territoriales, y ellos no conocen, ¿cómo se llama?, de salir a otros lugares, de compartir, de asociarse, entonces es muy importante, el deporte, el deporte y la recreación, es muy importante para el chico con problemas de adicciones, con esto de la problemática que tienen estos chicos. ¿Y crees, Mauricio, que en algún momento, porque conversábamos con algunos chicos, porque están fuera del sistema educativo, ¿creen que existe la posibilidad de poderlos encaminar desde ese lugar, como para que ellos puedan, más allá desde lo deportivo, pero también que vaya de la parte de educación, ¿no es cierto?, insertarlos dentro de esa escuela. ¿Hay esas posibilidades? ¿Conversa con los chicos ustedes? Nosotros tuvimos esa posibilidad, cuando estuvimos, bueno, en el hogar, lo que tratamos es de dar capacitación, de buscar gente que nos ayude, que nos acompañe, y que nos pueda llevar un oficio, algo que conocimos, que eso ayuda un montón. Nosotros hemos tenido por medio de fines, el espacio fue sede, el espacio del hogar de Cristo fue sede de fines, y ahí se recibieron varios chicos, adultos, quizás personas hasta 50 años, que no habían terminado el secundario. Así que siempre es muy positivo el hecho de que ellos puedan reinsertarse, estudiar, poder, ¿cómo se llama?, tener esa puerta, que quizás no la han podido ver en otro momento, y bueno, y conocer gente que nos capacita, es más yo, yo tengo 42 años, y terminé por medio de fines también con dos materias. Yo fui alumno de la escuela Hipólito y Rigón en 46, y me pude, me pude, después de 15, 20 años, pude terminar el secundario, porque yo también tuve del lado ese, del lado de la adicción. Y bueno, después pude volcar todo eso que, bueno, que pase yo ese proceso para ayudar y compartir con ellos, y bueno, tratar de mostrarles que sí se puede salir de las adicciones, que sí se puede salir de las dificultades que hoy en día nos marca, bueno, cómo estamos hoy en día, ¿no?, con la gran necesidad y de todo. O sea, no tener estudios nos cuesta un montón salir adelante, y bueno, encima lo que nos margina la droga, es muy, muy, por cierto, cuesta un montón salir y conocer otra, si hay otra forma de vivir y de salir adelante. Seguro. Pero gracias a Dios hay gente como ustedes, Mauricio, que trabajan todos los días, como yo decía en el comienzo, con mucho amor, justamente para que los chicos puedan salir. Y la pregunta sería, ¿y de qué forma se puede ayudar para colaborar con ustedes, pero muy especialmente con todas estas personas que lamentablemente están en esta situación? Y bueno, a que nosotros en el espacio nos faltarían que vengan capacitadores, gente que nos ayude, también hacemos, ahí en este espacio nosotros damos la merienda, fabricamos el pan, fabricamos, ¿cómo se llama? Bueno, ellos, porque estamos como una prevención que estamos haciendo, estamos en la etapa de los adolescentes, más que todos, porque son hermanos de chicos que han estado en el consumo y de familias muy short, digamos que por el mismo, ¿cómo se llama? problemática, las familias aquí se destruyen mucho. Entonces, la capacitación, que puedan venir profes a, ¿cómo se llama? enseñar los deportes, o hacer, por ejemplo, herrería, peluquería, todo eso es muy importante para estos chicos, porque muchos no van a la escuela, abandonaron la mayoría de escuelas. Y claro, lamentablemente, la familia ya no puede obligarlos, porque muchos niños, de los chicos que tienen un mazo de 14 o 15, les reclaman a los padres porque vos te drogas, o porque mi hermano se droga, entonces ellos ya no quieren hacer nada que lo hagan, si lo van a hacer, lo van a hacer por voluntad. Y lo primero que dejan en la escuela, y ya empiezan con otra, con alguna cosa rara, y bueno, y así ya terminan siendo lamentablemente personas que después ya no pueden salir adelante, después de un montón, la impotencia de los mismos padres. Pero hay que seguir trabajando, Mauricio, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, y ojalá que de esta manera nosotros también podamos ayudarlos a ustedes, y muy especialmente, como decía, los chicos que necesitan realmente salir y seguirse destruyendo o autodestruyendo sus propias vidas. Mauricio, sí. Sí, una cosita más, lo más importante de todo esto es que nosotros estamos trabajando en red, o sea, que trabajamos con la policía, ellos nos notifican cuando hay personas presas, nos notifican cuando están en alguna problemática, que han sido detenidos, con los centros de salud, trabajar en red, así como, como decía más, poder sacarles turnos para los médicos, o para llevarlo a hacer un DNI, y todas esas cosas van sumando. Con el Humaraya, nosotros tenemos años más, conseguimos que ellos nos consigan una internación, todas esas cosas, así que la verdad que todo así, todo sirve, ¿no? Sí, es el equipo que está trabajando fuertemente, de política juvenil y así con todo. Así que bueno, muy lindo todo esto. Ojalá, ojalá que lo puedan seguir haciendo, ojalá. Mauricio, le agradezco mucho su tiempo y estamos a disposición en todo lo que haya y tengan ustedes para difundir, lo vamos a hacer con mucho gusto. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Mauricio Molas, coordinador del Hogar de Cristo, ubicado en el barrio Santa Marta, que como contaba el mismo Mauricio, trabajan en red.